Hoy en GangaVidad te vamos a mostrar un artículo imprescindible para el desarrollo y entretenimiento de tu pequeño. Te vamos a enseñar los 7 mejores gimnasios para bebés de Amazon, con unas relaciones calidad-precio increíbles. Encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. Comencemos. El número 1, el Baby Einstein 11749. ¿Quieres que el tiempo de juego de tu pequeño sea mágico y educativo? Con la manta de actividades 4 en 1 kicking tunes de Baby Einstein, es posible. Imagina a tu bebé tocando un piano con tan solo un toque o una patada gracias a la innovadora tecnología. Magic Touch. Pero, ¿crees que eso es todo? Este gimnasio también introduce a los más pequeños al maravilloso mundo de los idiomas. Cada rincón es una invitación al descubrimiento con juguetes multisensoriales, estimulando no solo su diversión sino también su desarrollo. Además, esos momentos en que se tumba boca abajo serán aún más especiales gracias al cojín de apoyo incluido. Haz que cada segundo cuente y dale a tu bebé un mundo lleno de melodías y aprendizaje. El número 2, el Tiny Love Love Gimini Sunny. Transforma cada rincón de juego de tu pequeño en una aventura llena de sorpresas. El gimnasio infantil Tiny Love Gimini Sunny no es solo una manta de actividades, es un universo de diversión y aprendizaje. Con 16 actividades diferentes, tu bebé puede explorar desde un espejo mágico hasta juguetes que saltan y juegan al cuco. Pero no se trata solo de diversión, este gimnasio también es una herramienta para potenciar su desarrollo motor, cognitivo y sensorial. ¿Quieres que tu bebé fortalezca esos músculos esenciales para gatear? Las actividades que animan a tumbarse boca abajo lo tienen cubierto. Y la magia no se detiene aquí, ya que las marionetas de los arcos son desmontables y perfectas para el cochecito. Además, ese adorable erizo musical está listo para deleitar a tu bebé con sonidos y melodías al simple toque de sus manitas. Con arcos ajustables y una manta colchada, la comodidad y diversión están garantizadas. El número 3, el Fisher-Price Mattel HBP41. Luz, cámara, acción y diversión a raudales para tu bebé. Imagina un universo donde la música y las luces se combinan con emocionantes juguetes colgantes, diseñados especialmente para despertar la curiosidad y el asombro de los más pequeños. El gimnasio Fisher-Price Mattel HBP41 es más que un simple espacio de juego, es una ventana al desarrollo integral de tu bebé. Desde una nutria musical que despierta sus sentidos con 15 minutos de melodías y luces, hasta un espejo donde se descubre a sí mismo, todo ha sido pensado al detalle. Pero, espera. Ese erizo crujiente y el mordedor en forma de caracol son solo el comienzo. Además de ser divertidos, estos juguetes están diseñados para potenciar habilidades sensoriales, motricidad gruesa y fina. Y sí, sabemos lo importante que es la limpieza, por eso su amplia manta es fácilmente lavable. Con Fisher-Price, no solo juegas, sino que vives la magia del aprendizaje y desarrollo. Redescubre la alegría de ser niño y sumérgete en esta aventura con tu bebé. Recuerda que encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. El número 4, el Lupant 7 en 1. Adéntrate en un mundo de exploración, risas y aprendizaje con el gimnasio Lupant 7 en 1. Aquí, cada rincón es una aventura esperando a ser descubierta por tu pequeño. ¿Qué tal un vistazo al espejo para descubrir quién es esa carita sonriente? O quizás, explorar el sonajero de cinta táctil o el dinosaurio al tacto. Y sí, esas orejas arrugadas de elefante no solo son adorables, también son una delicia para los oídos curiosos. Pero Lupant no se queda ahí, la comodidad es primordial. Con una manta de actividad de 3 centímetros de espesor, tu bebé tendrá un espacio suave y seguro para sus actividades diarias. No te preocupes por el espacio, sus dimensiones generosas ofrecen una amplia área de juego que puede acomodar hasta dos bebés a la vez. Y, cuando se trata de practicidad, este gimnasio es fácil de montar, desmontar y transportar. Así que, ¿estás listo para brindarle a tu bebé una experiencia inolvidable? Lupant lo tiene todo listo para ti. El número 5, el Dr. Rapetti 2161. En la temprana etapa de vida de un bebé, el entorno adecuado es esencial. La alfombrilla de gimnasia para bebés Dr. Rapetti no es solo un juguete, es un universo de descubrimiento. Con juguetes sensoriales, colores brillantes y múltiples actividades, ofrece un espacio seguro y lleno de estímulos para el desarrollo integral de tu pequeño. ¿Sabías que jugar boca abajo fortalece los músculos del cuello y la espalda? Y con la fácil instalación y almacenamiento, la vida de los padres también se simplifica. Dale a tu bebé el espacio perfecto para crecer y descubrir. Haz de cada momento un momento de aprendizaje con Dr. Rapetti. Suscríbete a Ganga Vidad para ver más vídeos sobre los mejores productos de Amazon. El número 6, el Sofila Jirafe 240117. Imagina a tu bebé descubriendo nuevas formas de moverse, enfrentándose a un desafío que no solo es divertido, sino también beneficioso para su desarrollo. El rodillo para escalar no es solo un juguete, es una puerta abierta al mundo de las habilidades motoras y el equilibrio. Su estructura inflable, cubierta de una suave tela, asegura que cada vuelta y movimiento sea cómodo y seguro. Y por si fuera poco, este rodillo viene con sorpresas, bolas sonoras, papel arrugado y más, que despertarán la curiosidad auditiva de tu pequeño explorador. Ligero, portátil y fácil de usar, este rodillo es el compañero perfecto para la aventura diaria de tu bebé. Anímate a darle un giro a su rutina de juegos. El número 7, el Fischer Price Mattel GKD45. Cuando buscas un regalo original para un recién nacido, ¿por qué no optar por algo que fomente su crecimiento y desarrollo? Este gimnasio de actividades viene con un adorable peluche de llama que se convertirá en el compañero, inseparable de tu pequeño. Con 21 descubrimientos sensoriales, cada día será una nueva aventura de aprendizaje. Y no nos olvidemos de la nutria musical portátil que lleva la diversión a donde sea. Hora de limpiar. La alfombra es lavable a máquina y, además, cuenta con una suavidad incomparable. Los elementos de alto contraste y los juguetes cuidadosamente seleccionados garantizan horas de entretenimiento y aprendizaje. Y, como siempre, Fischer Price está aquí para hacer de la crianza un viaje más agradable y seguro. Así que, ¿por qué esperar? Haz de ese regalo algo especial y memorable. Estos son los 7 mejores gimnasios para bebés de Amazon. Recuerda que encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. Dinos cuál ha sido el modelo que más te ha gustado y cuál te vas a comprar. Suscríbete a Gangavidad para ver más vídeos sobre los mejores productos de Amazon. Dale a me gusta y comparte este vídeo con tus amigos. Dicho todo esto, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Gracias.